Soy figura popular de quiteña tradición Pueden encontrarme donde hay carada y diversión Pueden encontrarme donde hay carada y diversión Como sé cantar con gran entusiasmo Como sé bailar con todo el humo Como sé cantar con gran entusiasmo Como sé bailar con todo el humo Me convierto en dueño de la fiesta Me convierto en dueño de la fiesta Y soy en ella, amo y señor Me convierto en dueño de la fiesta Me convierto en dueño de la fiesta Y soy en ella, amo y señor Me convierto en dueño de la fiesta Me convierto en dueño de la fiesta Y soy en ella, amo y señor Eres la reina de mis amores Mujer quiteña, linda mujer Esta gran tierra de tradiciones Donde mi vida terminaré Cuando te asomas a tus balcones Bella y hermosa como una flor Donde te espero con mis canciones Para entregarte mi corazón Donde te espero con mis canciones Para entregarte mi corazón Música Cuando quise reinar de mi alma Buscar la imagen que yo soñaba Eres la imagen que yo buscaba Al son alegre de mi guitarra Balcón quiteño, balcón fluido Tú eres testigo de mis pasiones Eres de Quito la maravilla La maravilla de mis canciones Para esta linda tierra querida Donde mi vida terminaré Para esta linda tierra querida Donde mi vida terminaré Música 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 Donde te espero con mis canciones Para entregarte mi corazón Para esta linda tierra querida Donde mi vida terminaré Música En el santo del Quintana Vamos a pasar muy bien Asomate con tu hermana Para tomar lo que dé Todas las nietas del barrio Con sus guarnitos vendrán Va a haber fiesta, va a haber baile Como nunca se verá Música Esta noche yo me animo Con la tránsito Roma Y si quiere nos casamos Más arriba de San Juan Las del sapo de agua tienen También las del cebolla Vienen las de Guacacalle Junto con las del ceja Música Esta es una de Miquito Con tu ambrita sin igual Es tu nave que te muera Es una tunda leja Es tu nave que te muera Es una tunda leja Música 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 Música